El día se tiñe de poca importancia, los muchachos jugando básquetbol en la cancha Las palomas con su ala soplan aire libre, mientras veo lo que brinde el ambiente Esta mañana los vecinos vocean, mientras juegan domingo La noticia negativa sale por televisión y las nubes no se quejan porque no sienten dolor Y a pesar de todo solo me importas tu mi amor Tu mirada, tu sonrisa, la forma como me miras, tu vestido, tus retratos y hasta como respiras amor Solo importas tu Ay tus labios, tus mejillas, tu verdad, tu por si acaso, tus problemas, tus mentiras Agárralo de la mano y amor Solo importas tu Ay tu pelo, tu Solo tu, tu sonrisa Tu, solo tu, tu belleza Tu, solo tu Tus labios, tu boca que me saben besar Tu pelo, tu Solo tu Solo tu Solo tu Solo tu Ay tus ojos, tu Solo tu Tus cosas, tu aroma y tu nada mas Solo tu Solo tu Solo tu Solo tu Solo tu Cuando estoy contigo De un árbol caído Hago una pradera Cuando estoy contigo De un verano seco Hago primavera Cuando estoy contigo De tu cuerpo De tu cuerpo frío Hago una hoguera Cuando estoy contigo De un vaso de agua Hacemos una tormenta Cuando estoy contigo De solo mirarte Se me moja el alma Se me moja el alma Cuando estoy contigo De solo tocarte Separa mi respiración Cuando estoy contigo Con un solo beso Se van mis problemas Me crece Me crece el motivo Me cambia la suerte Para amar la vida Cuando estoy contigo Música 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 Miento si te digo Que mi vida sigue igual sin ti No muere mi corazóncito Date poquito a poquito Y haces falta todo Yo no quise entender Que me amaste hasta no poder Que por mi dabas la vida Hoy soy yo quien da la mía Por tocar tu piel Quiero hablarte mentira Solo amándote enterita Solo vivir para ti Y quedarte a ti solita No hacer caso señorita Ay perdóname Y yo voy a arrepentido Lloro tu castigo Estoy muriendo por dentro Porque tu no estas Y yo voy a arrepentido Lloro y te suplico Que me muero por besarte Y esa es mi verdad Música 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 Ayer te tuve frente a mi amor No supe como actuar Tal vez fue cobardía o quizás Te les digo una vez más Y ya aguanto Más esta situación Música 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 Yo quedaré sin ilusión Yo te fallé, lo acepto también Rechazo perderte y no volverte a ver Lastimarte no fui mi intención No quiero decirte adiós, no quiero, no Tu aniel es mi cielo de un gris tan inmenso No te dejes ver lo que siento aquí dentro Tantas noches llorando, beber en mi cama Esperando que vuelva su olor a llamar Bienvenidos a los buenos tiempos Es Carlos Y Alejandra Ya no me miras igual, no me siento tu ganas Ya no hacemos el amor, solo es sexo sin pasión Tu sonrisa murió, ya no hablamos los dos Lo que evitas mi calor, está claro, se acabó And I know that you don't wanna hurt me Pero verte fingir, ay duele mucho más And I know that you don't wanna hurt me Pero es la realidad, no lo ocultemos más Ay mírame la cara Mira bien, mira bien las presiones Mira como lloro, que el dolor no soporto Mira bien los sentimientos, como gritan por ti Mira como del suelo recobe pedazos de mí Mira más herida, mira que estoy sangrando Mira que causaste por mentir tanto y tanto Mira tu conciencia, si es que existe en ti Mira como humillaste la persona en mí En mí En mí El todo perfecto Hola Es Carlos Y Alejandra Me cuentan que a ti no te ha ido bien Con tu nuevo amor Y que no te salió como pensaba Tu nueva elección Que jugas a sacarte con billete Pero séptelo Eso es lo que les dice a tus amigas De confianza Que todo el que viene a visitarte Va a saber de ti Con una gran sonrisa en tu cara Le afines que eres feliz Pero que cuando todo está en las espaldas Tú te pones a llorar Sabiendo el daño que tú cometiste Y no lo puedes reparar Y yo si estoy mejor Muchas veces mejor De las que junto estuve contigo Yo te lo juro hoy Yo siento lo que dice un bien redicho Que cuenta mi papá Que todo lo que brilla no es oro Y ya lo puedes notar Y es cierto lo que me dice mi madre Que tiene la razón Que una cosa dice la boca Y otra el corazón Y ahora va cargando tus penas Como una condena ¿Y quién va a ayudarte a llorar? Y a ti te pasó como la hormiga Que dejó un buen rabo Por una paja sin Dios ¿Y quién va a ayudarte a llorar? 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 Hace dos horas que se marchó Van 120 minutos de soledad Tantos recuerdos que se llevó Que mi mente absurda Cumplen de edad Quisiera gritar Al viento y sufrir Para que me rescate Y me invite a volar En el transcurso poder despejar Pero vuelvo y me encuentro En el mismo lugar Yo no puedo Aunque quiera Alejarme de ti No me deje esta pena No puedo Aunque quiera Alejarme de ti No me deje esta pena No puedo Aunque quiera Alejarme de ti Y no me deje esta pena Oye, qué lindo Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Para los dos Pero como crees A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Tu duplo Extra I know you like it Ladies Come on Saca la baila Extra Yeah Oh Aunque pase el tiempo Aunque hago el intento Distraigo mi mente Busco en otros besos El calor que un día pegai Cuando te me fuiste de aquí Mientras corre el día Al caer la noche Pienso aquellos tiempos Viviendo en trasnoche Ahogándome cada segundo Por la pérdida De tu gran amor Pero pasa el tiempo Y pasan los años A pesar de todo Te sigo amando Mucho más que ayer Mucho más que ayer Quiero que me digas Mirándome a la cara Que ya no me quieres Que no sientes nada De lo que una vez Te hizo enloquecer Es que no acepto Tu adiós La verdad Y es que falta Tu amor Me estoy muriendo Por dentro Al saber que no te tengo Al saber que todo Entre nosotros terminó Al saber que fácilmente Todo esto se ha acabado No sé si gusta Conmigo Por favor Te lo pido Girl Increíblemente Me cuesta entender Que solo vino más Para saciar tu sed Envenenándome Envenenándome En las calles Con tus falsos besos Y con tu piel Para serte honesto Siento tanto miedo De vivir un mundo Donde nada es perfecto Y luchar con esta idea De creer Que contigo nada fue real Pero pasa el tiempo Y pasan los años A pesar de todo Te sigo amando Mucho más que ayer Mucho más que ayer Quiero que me digas Mirándome a la cara Que ya no me quieres Que no sientes nada Sabiendo que una vez Te hizo enloquecer Y es que no acepto Tu adiós La verdad me hace falta Tu amor Me estoy muriendo Por dentro Al saber que no te tengo Al saber que todo Entre nosotros terminó Al saber que fácilmente Todo esto se acabó No seas injusta Conmigo Por favor Te lo pido Girl Hola, ¿qué tal te va? Simplemente esas palabras Salieron de mí Fui salverla Tan bella y formal Me di cuenta Que olvidó Lo que la hice Sufrir Que he sufrido La pena La angustia Que a mi lado pasó Y ahora me arrepiento Cada noche Y abrazo Y abrazo mi almohada Con dolor Haciéndome yo mismo Mil reproches Aunque no creas Te juro por Dios He cambiado El dolor Y el dolor me ha hecho ver Lo importante Que eras tú No he podido Olvidarte Y yo no sé Cuantas cosas Para hacerlo Y tu recuerdo Sigue a ti No podré Perdonarme Que por mi culpa Yo perdí Tu amor Para siempre Moriré sin ti Llorando Y viendo pasar Las horas Hostal Que aún me devora Sin ti He cambiado Sin ti Mierda Bate Dile que me creo Estoy aquí sentado Entre tus cosas Preguntándome Por qué te has ido En qué parte Es que yo he fallado Que no me di ni cuenta Te abrazaba mucho Te besaba Me decías Que tú me adorabas Y que nunca 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 Me ibas a dejar Estoy perdido En un mar De mil lamentos Navegando Un sin sentido Buscando tu amor Mi amor Estoy perdido Lamentando Lamentando Tu partida En un mundo De tinieblas Esperando tu llegada En mi exterior Porque sin ti Me muero Me muero Na 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 Tus sentimientos te dominan Cuando tú me dices Que te vas Y reclamas Y reclamas tantas cosas Y me dices Que nunca Hubo paz Incluso dices Que me odias Y que no me quieres Ver jamás Sentimiento Torito Pero de repente Todo cambia Te hago falta Y me llamas Para atrás Y todo vuelve A ser lo mal Tengo miedo Porque te amo Más Ay ma Será un infierno Te confieso Si algún día Tu decisión Sea final Y ya no sé Qué pasará Cuando va Que en verdad Te llevas Mi corazón No va A aguantar Y va a dejar De partijar Si tengo miedo Cometer un delito Porque hasta Me puedo matar Y tú te vas Sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas Sin pensar Que hasta me puedo matar Un sentimiento Torito Bachata Tu ser y yo más Una botella Que no entrar Se va a acabar Tengo un problema Que no tiene solución Otro día más Quizás Quedaré sonado Solo por ti Otra noche más Ya yo no aguanto Esta maldita Novedad Pensar Que mi amor Ya no regresará Siento padecer Adiós Porque te la llevaste Para siempre Un besito lindo Porque me abandonaste Y sin decir adiós Ella se marchó Y yo estoy loco Y ella no sé qué hacer Pongo Pongo la palabra en la meta Me da tiempo en la cabeza Y lo pienso Y comienzo a llorar Ya de una vez Méteme un cuchillo En el corazón Para morir Y es que no puedo Vivir así Méteme un puñal Que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cuchillo Salpicado de traición Y es que un engaño Sería mejor Nunca va a ver un puñal Que lleve el nombre De ese amor Para no despertar Y quizás Estar con ella Dios Y el cielo Ay Dios Diosito Ayúdame a aceptar La realidad De quien ella no está Disse El cielo Ayúdame 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 Ayúdame